¡Suscríbete! 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 ¡Saltando! 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 ¡Venados! 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 ¡Sí, shooo! ¡Venados! ¡Cribe! Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báil Otro pasito Si, ruévelo Ruelvelo A ver pasito Si, pasito pa' el pa' Don el señor feliz viene Doña Lupe El arizo, el aro Date suerte el aro porque te va mal Suerte el aro porque te quita el santa madre Oh Ay el piquito quiere El ar, el ar se está mojando El ar se está mojando El ar se está mojando Pasito, pasito La rueda tambien, pasito pa' Cabe pasito, la rueda pa' Pasito, pasito Ahí está Otro, otro pasito Otro pasito, bonito Pasito, bonito, pasito pa' Pasito, bonito, pasito pa' Y rueda tambien Buena La ultima La ultima Hinojaba Porque ya vienes los rebeldes Cuando tocó el santa Cuando tocó el santa Si, mirá rico Señal de la mano Yo, yo, risa Jajaja 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 Oh, Dios mío Jajaja 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 ¡Vuela! 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 ¿Quiere palutita niño? Bailala, 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 bailala Los de sabor, hijos de peli Los de sabor Roberto, mi hermano Vicky Villanueva, Rubino Mira lo que va ahí, mira lo que va ahí, mira lo que va ahí, mira lo que va ahí Bailalo, 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 bailalo Los de sabor Y el aplauso, el aplauso para los obvios, nosotras Hacemos una pausa y regresamos Regresamos después de la pausa Hacemos una pausa y regresamos Para que vean los buenísimos manos, los rebeldes de la costa Nosotras Hacemos una pausa y regresamos 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 Samos 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 Samos